Siempre decía mi mamá, algún día voy a salir a estudiar fuera de África. Obviamente mi mamá siempre decía, hijo mío, acuérdate que eres negro y que a los negros normalmente no se les da la oportunidad. Se embaraza la que es mi esposa y la doy. Un mes más nace mi hija, mi contrato era por seis meses. Entonces yo voy muy contento a la empresa. Veo a la directora de marketing que estaba, dijo, Ruy, no te tengo buenas noticias, no te vamos a dar el contrato. Pero ¿por qué no les gustó mi trabajo? ¿Qué hice mal? Dijo, no, Ruy, lo que pasa es que al director de recursos humanos no le parece tu color de piel. Así, no me digas eso. Se me viene el mundo encima, porque ya tenía a dos personas que mantener. Obviamente en ese momento, Nayo, me empezó a llegar todos los fantasmas que había escuchado antes. No puedes, no puedes, te había dicho que no vas a poder. Y por primera vez, Nayo, en mi vida, no me sentí mal por ser negro. No, estoy orgulloso de serlo y jamás voy a cambiar esa percepción. Pero me sentí mal porque por ser negro estaba perjudicando, aún sin querer, a dos personas que no tenían la culpa de la enfermedad mental que muchos tienen todavía en la cuestión de las razas. Yo tuve ganas de decir, ¿sabes qué? Mi amor, búscate una pareja con otras características para que no padezcas ese tipo de situación. Mi querido Rui Machalele. Sí. ¿No sabes qué gusto me da? ¿Cuánto nos tardamos, Rui, en hacer esta entrevista? Yo creo que un año. No, se me hace que más. Yo creo que se me hace un año. Oye, la gente me dice, no, pero si me vas a poner la lista de espera, luego no, aquí está el ejemplo, claro. Tenemos un año, ocho meses, desde la primera vez que me escribiste y que me dijiste, ponme en esa lista. Sí, así es, Rui. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Ya llegó aquel día, Rui. Yo súper emocionado que me habías contestado, que entonces. Pero nunca perdimos comunicación. No, pero en su momento, de hecho, pensé que era algún asistente tuyo. Y dije, no, ¿no será el Nayo? ¿Será? ¿Será? Bueno, para que le digas a la gente que es real, que yo contesto y que cumplo lo que digo. Definitivamente, Rui. Bienvenido al programa. Impactante tu historia, Rui, de perseverancia, de querer salir adelante. Platícame, Rui, ¿cómo fue tu historia? ¿Dónde naciste? Yo nací en Mozambique. Está en el sur de África. Está pegado a Sudáfrica, donde fue la Copa 2010. Nací en el 82, en Mozambique. Y, obviamente, a Mozambique tiene una... Bueno, la independencia de Mozambique es muy reciente. Entonces, en el 75 apenas, independencia de Mozambique. Y al principio de los... Cuando ya... Yo concienciado que más o menos lo quiere el mundo, entre comillas. Entonces, siempre fui un niño muy inquieto. Y siempre quise ver qué había más allá de... Platícame, ¿cómo es la infancia de un niño en África? Bueno, la infancia de un niño en África, específicamente en Mozambique, es muy bonita. ¿Por qué? Porque no te das cuenta, no conoces mucho. En este momento no teníamos acceso a la tele, al internet. Era todo local. Era todo local. Entonces, era un niño muy feliz. Siempre fui un niño muy feliz, muy alegre. No conocía lo que eran las carencias, obviamente. Obviamente, ya creciendo, ya me doy cuenta de que, híjole, a lo mejor mi mamá y mi papá hacían ciertos esfuerzos para que nosotros pudiéramos comer, pero en ningún momento sentí escasez de nada. Esa es una magia que hacen los papás. Que por más frayados que estén, que tú pienses que todo está bien. Así es. Y lo hicieron... Es admirable, ¿eh? Perfectamente. Es admirable. Y, obviamente, en tu comunidad, en todo, tú empezaste a soñar salir de Mozambique. ¿Por qué? Fíjate que yo siempre fui un niño muy inquieto. Yo siempre supe que iba a conocer el mundo. No sabía cómo ni cuándo, pero me llamó la atención una vez cuando en Mozambique pasaban muchas series o telenovelas brasileñas, pero en algún momento pasaron una telenovela infantil de México, que es el Carrusel de las Américas. Claro, el Carrusel, claro. Y ahí salía la Ludvica Paleta y estaba el negrito, el Cirilo, que era el único negrito en el arroz, básicamente. Entonces, desde ahí, cuando pasaba la hora de Carrusel de las Américas, yo estaba clavadísimo en la tele porque tenía que ver cómo se desarrollaba la trama entre la Ludvica Paleta y el Cirilo en su momento, que era la María Joaquina, me acuerdo perfectamente. Pero te acuerdas perfectamente. Me acuerdo perfectamente porque... ¿Y era muy gacha con Cirilo? Sí, muy, muy gacha. Yo dije, algún día tendré a mí María Joaquina y no va a ser gacha con... ¿Estás de acuerdo que ese tipo de temas en la actualidad ya no son bien vistas? Así es. En aquel entonces era como que más normal, pero ahorita es bien respetado todo este tema. Así es. Y qué padre que ustedes allá recibían esta información porque, obviamente, te das cuenta de cómo era la cultura en otro país fuera de África, ¿no? Así es. Y no me digas que eso te inspiró para decir, yo quiero salirme de aquí. Sí. Yo me dije, algún día... ¿Qué dijiste? Me quiero salir en búsqueda de María Joaquina. Pero esa sí me va a tratar bien. Pero a mí sí me va a tratar bien. Lo acaba tratando bien, ¿no? ¿O no? Ah, más o menos, ahí a duras penas, pero casi al final. Sí, es correcto. Pero pasa todo un drama el Cirilo, pero bueno. Entonces, tu infancia fue feliz, tu infancia fue llena de alegría y con un conocimiento de que todo estaba bien. Así es. Cero escasez. Me acuerdo que mi mamá... Ahorita me doy cuenta, me acuerdo que mi mamá cuando nos daba leche, siempre le echaba agua, pero para mí era como multiplicar la leche. Hoy me doy cuenta que era para que alcanzaran para todos, ¿no? ¿Cuántos hermanos eran? Éramos, comienzo como cinco, éramos cinco hermanos total. Cinco hermanos más tu papá y mamá. Así es. ¿Y a qué se dedicaban tus papás en Mozambique? Mi papá al inicio trabajó, siempre trabajó en los transportes. Trabajaba para el gobierno, todo lo que fuera tramitología de placas para los carros. Y mamá trabajaba en una empresa pública donde procesaban los sueldos de los mozambiqueños. Se llamaba CEPE de la empresa. Entonces, eran funcionarios, no de muy alto rango, pero ahí hacía un esfuerzo. Porque después de la independencia, obviamente, las personas que ocupaban los cargos no tenían preparación como tal. Entonces, como pudieran, sacaban la chamba para podernos dar de comer. Bueno, empieza tu, vamos a llamarle obsesión por salirte. ¿Qué era lo que querías buscar afuera, Rui? Mira, exactamente, yo quería conocer el mundo. No sabía qué me deparaba, pero yo quería conocer el mundo. Entonces, estando en Mozambique, yo siempre tuve la inquietud de qué es lo que debemos de hacer para, qué es lo que yo puedo hacer como mozambiqueño, africano en su momento. Bueno, más bien, africano en los dos mil pocos para poder salir de Mozambique. Obviamente, no tenía muy claro cómo lo iba a hacer. Pero posteriormente, lo que pasó fue que me tuve que informar de una forma legal cómo puede hacer una persona para salir de un país al otro. En su momento, inocentemente, pensé que era nada más tener un pasaporte y salir, pero no. Me di cuenta que en este transcurso, que en este camino para obtener un pasaporte y tener una oportunidad para salir no era tan fácil. Entonces, básicamente, cuando ya terminó la prepa, yo dije a mi mamá, siempre decía a mi mamá, algún día voy a salir a estudiar fuera de África. Desde chiquitito yo siempre tuve esa seguridad que lo iba a hacer. Obviamente, mi mamá siempre decía, hijo mío, estamos aquí en África, acabamos de independizarnos hace algunos años atrás. Quizás para ti no es nada significativo, pero para mí sí. Y aparte también había un tema del color de piel. Obviamente, ellos vivieron en el colonialismo y mi mamá me quería proteger y me decía, ¿sabes qué, Ruy? No quiero que te lastimen. Hijo mío, acuérdate que eres negro y que a los negros normalmente no se les da la oportunidad. Somos todavía, ya somos independientes, pero todavía tenemos mucho rezagos del colonialismo. Entonces, era libre. ¿Cómo era para un niño recibir esas palabras? Son muy fuertes. Sí, son muy fuertes. Y ahí no había nada de que a las personas de color, como a veces intentamos. No, yo soy la opinión, que debemos decir las cosas como son. Yo soy negro y soy orgullosamente negro. Entonces, obviamente, las palabras venían de mi mamá, que es la persona que más me ama en esta vida, siempre me ha amado. Pero yo siempre tuve un instinto rebelde, de cierta forma. Yo siempre quise vivir, ver el mundo con mis propios ojos. Entonces, cuando voy terminando, yo decía a mi mamá, mamá, algún día voy a estudiar fuera de África. Vas a ver, mamá, no sé cómo. Mamá me volteaba a ver como que, este chamaco, no sabe a qué se enfrenta. Entonces, lo que pasó fue que, terminando ya la prepa, entonces yo busqué información para saber qué es lo que tengo que hacer para salir de Mozambique. Y alguien me dice, mira, existe una institución gubernamental, que se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí dan becas. Ahí dan becas para estudiar fuera del país. Entonces, mis dos cosas se hicieron. De por eso son grandes, pero creo que se hicieron como de manga, ¿no? Entonces, salgo de Mozambique, entonces empiezo a investigar cómo es el proceso para salir. Y me dicen, tienes que tocar la puerta ahí, y si tienes suerte, te va a recibir el Ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, siempre cuando podía, en Mozambique la gente, cuando va a ver al gobierno, hasta un trabajo normal, nos vestimos muy, muy, muy formales, hasta con corbata. Entonces, yo me vestía siempre con corbata, de corbata muy formal, y tocaba la puerta. Obviamente, no me recibía. Pero tú ibas de corbata todos los días hasta que te recibieran. Yo siempre que podía, cuando tenía chance, iba y tocaba la puerta. ¿Con quién? ¿Tienes cita? ¿Con quién vienes? Venga a ver al Ministro. Obviamente. Me cerraba las puertas. ¿Qué edad tenías? Yo creo que en ese momento tenía como 18 años. Ya estaba. Ya estaba grandecito. Ya estaba grandecito. Pero yo sabía que, al final, qué es lo que yo quería hacer. Entonces, tocaba la puerta. Ya estaba harto de tocar la puerta, pero no me hartaba de que me la cerraran. Más bien, a cada vez que me la cerraban, yo decía, no, yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Entonces, una vez, yo estaba, me vestí muy informal. No contaba pasar a tocar una vez más la puerta. Traía shorts, tenis y playeras. Digo, bueno, estoy pasando por aquí. Un dato estadístico más. No me van a recibir. Y tocó la puerta. Y sale la misma señora de siempre. ¿Sabes qué? Me dice. El ministro está harto, harto, harto de escuchar un tal Rui Machalele que se me viene a tocar la puerta. Y ya tiene curiosidad de saber quién eres. Te va a recibir ahorita. ¿Y tú no lo habías vestido adecuadamente? Parecía la película de Will Smith. No sé si te acuerdas. En busca de la felicidad. Sí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, cuando llegó y al final no pudo, bueno, no tuvo tiempo de cambiarse. Entonces, no, yo, dice, el ministro te va a recibir. Entonces, yo me di una barrida de abajo para arriba. Obviamente, no tenía tiempo de ir a la casa y me cambio, y cambiarme. Entonces, entro con el short. En mi cabeza, yo decía, voy a hacer que el ministro me vea a mí. No como andas. No como ando. Qué buena práctica. Sí, de hecho. Y es ahí donde vas descubriendo también los talentos que tienes. Entonces, entré. Era una alfombra, me acuerdo, color vino. Y el ministro, cuando llegué, parecía una pasarela porque su oficina estaba muy al fondo. Pero él me veía y me dio una barrida de abajo para arriba. Y me dijo, ¿quién eres tú? Y yo decía, ah, soy Ruy Mashalele. Y di un pequeño speech. Y dijo, ¿qué quieres? ¿Por qué vienes aquí? O sea, yo tengo un sueño de estudiar fuera de África. Y, ok, ¿cuál es tu promedio? Y yo, ah, ocho. Y se empezó a reír. Y me dijo, Ruy, tú sabes que los alumnos que son becados tienen un promedio de 9.8 para arriba. ¿Qué te hace pensar que a ti te vamos a dar una beca? O sea, ni siquiera tienes chance de participar. Agaché unos segundos y le volteé a ver otra vez. Y le dije, señor ministro, con todo respeto, de todos los candidatos que están postulando para una beca, yo soy el más tenaz de todos ellos. Yo soy el que trabaja con más ahínco. A lo mejor una cosa es que mi capacidad no me dé para sacar un 8. Pero no quiere decir que sea incompetente, señor ministro. Pero lo dije con tanto fervor que el ministro al final se quedó callado y otra vez ha vuelto a reír, una risa cínica. En su momento así lo pensé y dijo, ok, deja tu nombre en la lista a ver qué hacemos contigo. Entonces pasó un tiempo, Nayo, sonó el teléfono fijo ahí de la casa de mis papás. Decían, señor Rui, usted tiene la fortuna, porque fue seleccionado para una beca, para estudiar fuera de Mozambique. Y yo estaba de que, ah, una beca, y yo, ¿en qué país, no? A Marruecos. En su momento yo, a Marruecos, a Marruecos, a ver dónde se ubica, ¿no? Y digo, bueno, está casi en Europa, pero no es de Europa, ¿no? Sigue siendo África al final. Y fue de esa forma que obviamente ya salí de Mozambique. Pues ya saliste. Pero ya salí de Mozambique, pero todavía no había cumplido mi objetivo. Pero desde ahí, Nayo, ya había nacido algo en mí que me decía, Rui, las cosas no son imposibles. Tú puedes tocar las puertas, alguien te va a voltear a ver. Pero obviamente, al salir de Mozambique, yo traía todos mis fantasmas. De que no vas a poder, de que eres negro, eso de romantizar personas de color. A mí me gusta decir las cosas como son, ¿no? Entonces, eres negro, no vas a lograr, no vas a conseguir. Y quédate en Mozambique porque si tropiezas allá, nadie te va a ver. Si estás en un país donde tu color de piel es el más oscuro, jamás los de piel más clara te van a dar una oportunidad. Entonces, te construyen... Toda una historia completamente inexistente. Así es. Porque te están vaticinando algo que ni siquiera existe. Así es. Entonces, para que seas primero un niño, que vas creciendo, después te haces un joven, adolescente, después joven, y que quieras seguir soñando, pues es un poco complicado. Pero ahí el punto era de que tenía que seguir. Porque tenía que ver qué es lo que había del otro lado de la pared. Entonces, fue cuando logré salir de Mozambique y hice escala en París, en Charles de Gaulle. ¿Es la primera vez que salías de Mozambique? Sí, la primera vez que salías de Mozambique. ¿La primera vez que te subías en avión? Así es. La primera vez que salías en avión. Y cuando me acuerdo de estar en el avión, yo me pellizcaba. Ya, no estoy soñando, no estoy soñando. Así soy yo. Porque algo que parece muy común, pero en ciertas realidades donde nos toca nacer, hay cosas que no son tan comunes. Hay cosas que no valoramos muchas veces lo que tenemos porque no conocemos otras realidades. Y yo soy afortunado de poder valorar las cosas al mil por ciento porque viví otras realidades. Pero fíjate que tú fuiste construyendo de tu realidad otra realidad. Así es. ¿Cuánta gente de tu edad, de tu escuela, pudo salir de Mozambique? De hecho, de mis compañeros de la prepa, solo yo. Y eso es precisamente lo que te hace ser diferente, que no paras de soñar, creer y crear. Así es. Así es, Nayo. Llegas a Marruecos. ¿Qué te topas en Marruecos a diferencia de lo que venías viviendo en Mozambique? En Marruecos, pues me toca vivir cosas buenas y cosas malas. Es más bien, vivencias. Yo creo que nada es malo, es bueno. Simplemente son vivencias y todo aprendemos. Obviamente fue llegar a Marruecos, aprender el idioma. Obviamente que fueron seis meses de clases de francés. Y después de las clases de francés, de seis meses de francés, hacen un examen para ver si estás apto para ir a la universidad. Entonces, terminas las clases de francés, una cosa es que te acostumbras a tu maestra que bien te explica, te acostumbras hasta su acento. Sí, 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 claro. Pero otra cosa muy diferente es cuando ya te mandan a la universidad, ¿no? Entonces, llegué a la universidad y me di cuenta, tuve la sensación que no había aprendido absolutamente nada en seis meses. Y ahí es donde empiezan los verdaderos retos de la vida. Porque en ese momento, de hecho, todavía no había los celulares, me acuerdo perfectamente. Y podíamos ir a... Marcaba a mi mamá por teléfonos de moneda, tenía unos segundos para decir, mamá, te amo, te amo, te quiero mucho. Y pum. ¿Y cómo estás, hijo? Y bueno, y se acababa todo. Qué desesperación, ¿verdad? Sí, era horrible, era horrible. Entonces, curso a mi carrera en Marruecos. ¿Qué estudiaste? Estudié Relaciones Internacionales en Marruecos. En Marruecos estudié Relaciones Internacionales. Sin embargo, no fue todo un mar de rosas. Una de las cosas fue, a mí fue la adaptación. Y aparte, algo muy peculiar, que es cuando estábamos en la universidad, los maestros marroquíes, cuando daban las clases, de repente empezaban a hablar en árabe. Yo me volteaba a ver con mis compañeros, apenas podemos decir unas palabras de francés, y no están hablando en árabe. Entonces, yo siempre fui, no rebelde, pero siempre fui muy inconformista, por así decir. Levantaba la mano, yo, maestro, por favor, le pido que hables en francés, porque de por sí no hablamos francés bien, estás hablando en árabe. Y el maestro una vez me dijo, ah, se me olvidó que aquí tenemos africanos. Pues sí, es África. Es lo que yo decía. Entonces, yo le volteé a ver a ese maestro, perdón, pero yo creo que tú también eres africano, no creo que seas europeo. Entonces, toda la clase empezó a reír, y mis compañeros, no, Rui, tú de aquí no vas a salir, te van a reprobar todos los años, y vas a perder la beca, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo en Marruecos. Algo muy impactante que vivimos allá fue cuando, en su momento, para la Copa 2010, bueno, no sé si es que dice licitación o concurso, pero si hace muchos años antes, en ese momento la contienda estaba entre Marruecos y Sudáfrica, para la Copa 2000, en el 2010, que fue en Sudáfrica. Entonces, hubo un día en particular que nosotros, estaba con mis compañeros en la calle, y notamos un comportamiento raro en la calle. Ese día nos veían de forma diferente. Yo decía, oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, de repente, pasamos por una escuela secundaria, y estaban unos niños, nos empiezan a aventar piedras. Éramos cinco mozambiqueños, íbamos al gimnasio. Entonces, nosotros no entendíamos por qué esta reacción, por qué es lo que está pasando, ¿no? Estamos acostumbrados, una que otra vez, es algún tema de racismo, porque sí existe, pero ese día estaba muy extremo. Entonces, llegamos al gimnasio, donde íbamos a hacer ejercicio, y preguntamos a un marroquí, que era nuestro amigo, que ese día tampoco nos quería hablar. Oye, ¿pero qué les pasa a ustedes hoy? Dijo, no, es que acaban de anunciar que quien ganó la contienda entre Sudáfrica y Marruecos fue Sudáfrica. Entonces, hoy, a partir de hoy, todos ustedes, todos ustedes, los negros, no son bienvenidos aquí. Pero marroquí es africano también, y tiene gente de color. Sí, pero muy pocos. Y para ellos, ellos se consideran, son considerados África Blanca, ellos se consideran África Blanca, ¿no? Entonces, para mí era como, otra vez, estar, de cierta forma, validando temas que mi mamá me había dicho, ¿no? De que, Rui, ¿qué estás haciendo afuera? Que no tienes que estar ahí, que regrésate, ¿a qué te voy a proteger? Allá no puedo hacer nada por ti. ¿Sentiste temor? Sí, sentí temor. Porque ese día fue cuando teníamos que regresar a la, fuimos al gimnasio, pues nos teníamos que regresar a la, a nuestros depas, donde vivíamos. Y la forma más rápida era agarrar un taxi. Y ese día, levantamos la mano y ningún taxi se paraba. Es más, cuando bajaban el vidrio para decir algo, eran para decir insultos. Entonces, ¿Ustedes qué culpa tenían? Esto es lo que nunca entendí. Pero todo esto, Nayo, me fue forjando. Al final, todas esas historias me fueron forjando. Y al final, fue el camino más largo y más peligroso que yo creo que había vivido hasta ese momento. porque del gimnasio hasta nuestros departamentos fue un camino de miedo, de incertidumbre, de que voy a llegar, no voy a llegar. Entonces, es llegar a la casa, pero también saber que a lo mejor esto va a continuar por cierto tiempo. entonces, hay compañeros que sí agarraron sus cosas, que se regresaron a sus países, sea de Mozambico, de Angola, de Zimbabue. Entonces, pero nosotros teníamos realmente, bueno, yo se me regreso, fue mi única oportunidad para salir a estudiar fuera. No me voy a regresar. ¿Y sabías a lo que le ibas a enfrentar? Así es. Así es. Entonces, fue como seguirle y, bueno, y enfrentar a todo lo que me tocaba. Es tener que esconder de mi mamá las cosas que pasaban. Tener que esconder que a veces ibas al comedor de la universidad y no te daban comida porque simplemente así se les antojaba. Entonces, dices, o me regreso o me rindo o le sigo. Pero es cuando empecé a dar cuenta de que realmente el mundo tiene un problema con el tema del color de piel de las personas. Pero tienes dos opciones, Nayo. O te hundes, te hace la víctima. O dices, no, yo no me voy a rendir. Yo nací para brillar. Yo soy un cierre de luz y yo voy a seguir. Pero sí, fue complicado ver cómo compañeros se regresaban. Como de 60 a 80 que llegaron a una promoción se van reduciendo. y bueno, al final tienes un sueño y no hay de seguir. ¿Sufriste mucho bullying, acoso durante ese tiempo después de lo que sucedió? sí. Y lo peor es que fue justo al inicio cuando llegamos a Marruecos en el primer año del idioma y ese tema lo persiguió durante todo el tiempo y había que, estaba ya el reto de la cultura, el reto del idioma como tal. Que tenías que aprenderlo, pero también tenías que lidiar con mentes enfermas, ¿no? Y aparte era una cuestión de evangelización a fuerzas que querían casi casi para que pertenezcas, para que te aceptemos. Tienes que cambiar de religión, a ver, espérame, yo no voy a cambiar de religión, yo no voy a cambiar mi esencia para poder pertenecer. Entonces, es donde las cosas empiezan a agudizarse un poquito más. Y no sabes realmente si vas a poder vencer esta batalla, esta guerra. ¿Terminaste la carrera? Sí, terminé la carrera. Ante todas las situaciones que te rodeaban. Y terminé con honores, por cierto. ¿Aprendiste perfecto el francés? Sí, aprendí perfecto el francés y después sí. Después ya se volvió algo muy, 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 muy normal. Entonces, terminó la carrera, pero traía una inquietud muy, muy, muy fuerte. Que era, yo me decía, bueno Ruiz, bien es cierto que saliste de Mozambique, pero todavía no saliste fuera de África. Y ese tema yo traía todavía muy impregnado porque tenía que, tenía que, yo tenía que, 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 que sanar esa parte mía, esa inquietud que tenía. Es como una obsesión se vuelve después como que una, una aferración por un estilo de vida que quieres diferente, ¿no? Así es. Y aparte era como también una forma de decir, mira mamá y mira tíos, mira el que fuera. Se puede. Sí se puede hacer. Claro, y para mucha gente que a lo mejor creció contigo. Así es. Así es. Entonces, pasa el tiempo y termino mi carrera. En, en el último año de la carrera aparece una persona en la Universidad de Marruecos y a promocionando unas becas para, para estudiar en España. Entonces, éramos como cien, había como cien, solo aceptaban las cien postulantes para cinco becas nada más para estudiar. Cien para cinco, cien para cinco becas, así es. Entonces, yo, obviamente, yo dije, bueno, si me funcionemos a mí, que quizás aquí también me funciona. Claro, ya traía la confianza. Así es. Entonces, las personas, obviamente, pues tú lees, que no pierdas tu tiempo. Aquí son personas de dieces, de nueve punto ocho. y yo también otra vez era un alumno de ocho. O sea, nunca lo negué porque yo creo que aparte que la inteligencia no es solo cognitiva, o sea, la que me vas a sacar dieces, nueve punto cinco, también existe la inteligencia emocional y para mí esa, yo digo que es mi punto. Es la más, sí, claro. Sí, es el punto más fuerte que tengo. Entonces, me planteé, me postulé para las becas. Unos fueron desistiendo, otros les fueron quitando y al final, cuando éramos diez, anunciaron que iban a mandar la lista de los cinco, de los cinco finalistas. ¿Tú ya estabas en los finalistas? Estabas en los diez. ¿En los diez? En los diez. ¿Ya de cien? ¿Ya estabas en los diez? Ya estaba en el diez. Con ocho, no con diez. Con ocho, no con diez. Entonces, lo que pasa es que la universidad publica una lista de los diez, los cinco, que es el que ya quedaron, ¿no? Que ya quedaron para ir a estudiar en España y obviamente, y yo cuando veo la lista, pues mi nombre no estaba en la lista. Entonces, se movió del mundo encima porque aparte, Nayo, había un proceso de papeleo, un proceso de entregar documentación, un proceso de exámenes de sangre, todo un proceso cuando antes de... así es. Entonces, llega, yo tenía aparte ya dos faltas en la... en la... Universidad. y a la tercera falta, yo estaba fuera del programa. Entonces, me llega esto de que no estoy en la lista, bueno, los cinco finalistas, pues ya no me tocaba. entonces, se me viene el mundo encima, Nayo, ¿no? Tanta inversión, tanto dinero, al final para nada. Y al día siguiente recibo un mensaje de mi maestro Joaquín Herrera Flores. Me dice lo siguiente, ¿sabes qué, Rui? Bien es cierto que no quedaste en los cinco, pero tuvimos una junta directiva y hemos decidido dar la beca, una beca más al alumno, al candidato que más ganas le echó en todo el proceso, aún sin la calificación que nosotros necesitamos. O sea, te volvió a salir. Que dije, chingón. Entonces, me vuelvo a salir, entonces, tú eres el sexto alumno, Rui, ¿aún quieres venir a estudiar en España? Yo, claro que sí, claro que sí. Estoy emocionado, entonces llega el momento de que, ok, ya tengo que ir por mi visa. Pero para ir por mi visa yo tenía que cometer una, faltar por tercera vez. Pero ya faltando, por tercera vez, yo ya estaba fuera del programa de la maestría en Marruecos. Pero dije, bueno Rui, ya la carrera acabas de terminar, estás en la maestría. Bien es cierto que tienes dos faltas ya, pero bueno, es tu única oportunidad para que te vayas. ¿A la universidad te hablaste? Así es. Más bien, tú pensabas eso, no lo hablaste con nadie. No, no hablé con nadie. Entonces, llegó el momento de que, okey, tenía una cita en la embajada en el consulado de España en Marruecos para dejar mis papeles para la visa. Entonces, y de alguna forma el chisme se regó en la universidad, pero bueno, falté, cometí mi tercera falta, me ausenté y fui por mi visa a la embajada, al consulado. Entonces, llego, ni siquiera revisaron mis papeles, pidieron mi pasaporte y me pusieron un sello de denegado y me aventaron el pasaporte así. ¿Por qué? Nunca entendí y mi inercia, obviamente, en ese momento ya hablaba francés y yo decía, pero ¿por qué me estás denegando la visa? Y decía el consul, la persona que estaba ahí, me hablaba en español. O sea, yo sí entendía el español porque en Mozambique se habla portugués. Le entendía unas palabras, pero para contestar la inercia era hablar en francés, ¿no? porque estaba en Marruecos y yo alegaba, digo, oye, ¿por qué me estás denegando la visa? Yo entendía perfectamente que decía, aquí estás en territorio español, aquí debes de hablar español, ¿cómo quieres ir a estudiar en España si no hablas español? Entonces, la sensación de impotencia, entonces, cambio de idioma, empiezo a hablar en inglés y dice, yo entendía que me dijeron, señor, usted está en territorio español, aquí no aceptamos otro idioma. Entonces, a mí se me vino, se me vino el mundo encima porque yo decía, ¿por qué voy a hacer? Ya me quedé sin la maestría en Marruecos. Como se dice aquí en México, sin Juan y sin las gallinas. Así es, como el perro de las dos tortas, ¿no? Entonces, me entró la desesperación y la señora que estaba allá estallaba los dedos y llegué a un guardia en seguridad y me sacó a la calle como perro. Qué barbaridad. Entonces, yo digo, guau. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me acababa el mundo? Y en ese momento, una vez más, Nayo, estaba escuchando a mi mamá y a todos aquellos que me decían por amor, no porque me querían ver mal. Escuchaba a todos ellos sus voces diciendo, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Fue suerte, fue suerte lo que tuviste, no te tocaba. Entonces, era lidiar con mis fantasmas y estoy estuvo cabrón. Entonces, me regreso, entonces, todavía estaba en tiempo de llegar, aunque fuera la última clase del día y hablar con el director. O sea, Nayo, literalmente, llegué a la clase, a la última clase, ahí estaban los compañeros que de alguna forma se habían enterado y lo triste fue ver la cara de felicidad de las personas, como diciendo, güey, no lo lograste, cabrón. Creías que te ibas ahí, pero ¿a qué te quedaste, güey? ¿Qué pensabas? Entonces, hablo con el director y me arrodillo literalmente, quítame, por favor, las faltas de hoy. ¿Y por qué no viniste? Yo, fue un error. No le quería ayudar de taller de lo que había sucedido. Le dijo, Rui, es la última vez, la siguiente vez, estás fuera del programa. Entonces, fue muy cabrón, estuvo muy cabrón la situación, la cabrón la situación. Voy a mi casa, entonces, mi maestro me marca, yo hablando a mi portuñol, y me dice, ¿qué pasó, Rui, yo, maestro? Me denegaron la visa. ¿Por qué? Desconozco, desconozco la razón. Quiero yo pensar que es por algo, pero ¿para qué voy a estar buscando culpables? Culpables, ¿no? ¿Sucedió? Creo que puede suceder a cualquiera, me denegaron la visa. El maestro, ok, Rui, mañana hablamos. Al día siguiente, me marcó el maestro, dijo, Rui, te mandé una carta a tu correo electrónico. Esa carta yo voy a mandar al consulado de España en Marruecos. La carta, lo que llamó, era una carta súper bien elaborada. Por lo mismo, yo creo siempre en los ángeles terrenales. Yo siempre creo que hay alguien que va a aparecer en el momento que necesitas, si también estás preparado para verlo, porque si no lo estás. Lo que acabas de decir es lo más importante, estar preparado para verlo, porque ángeles siempre traemos a nuestro alrededor, pero tenemos los ojos cerrados porque no los queremos ver. Nos enfrascamos en el victimismo, en lo que me hicieron, y las oportunidades siguen pasando por aquí. Porque tú pudiste haber caído en el victimismo y no hacer absolutamente nada. Así es. Pude haber dicho, ah, porque soy negro. No, perdón, con todo respeto, a mí me vale. Lo que la gente piense, lo que la gente diga, lo que quieran clasificarme, etiquetarme por mi color, pero yo no soy inferior a nadie, no soy superior, tampoco soy inferior. Yo soy Ruy. Eso es, yo soy Ruy. Yo soy Ruy. Es quien te tocó ser, es quien ama ser, y es quien vas a ser. Y ahí es yo creo que donde empieza toda la diferencia, Claro. Y cuando logras captar ese mensaje, Nayo, pum, catapultas a otro nivel. ¿Y entonces mandaron la carta? Mandó la carta, mi maestro Joaquín Herrera Flores, que me parece descansar, le mandó un beso, y la carta, hay un párrafo en específico que me llamó mucho la atención, que decía, ustedes están violando el derecho básico de un ciudadano de ir y venir según la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1940, y les voy a demandar por esto, y por esto, y por esto. yo dije, no, este maestro es mi gallo. Entonces, Ruy, de acuerdo con la carta, adelante maestro, mandó la carta al consulado de España en Ador, en Marruecos. Nayo, al día siguiente me marcaron del consulado, hablaban un perfecto francés, casi, casi rogándome para que yo fuera por mi visa. Qué maravilla. Entonces, obviamente, yo estaba extasiado. Entonces, al día siguiente... ¿Y no te topaste la mujer esa que te dijo que se hablaba español? Sí, me la topé, y ni siquiera me vio en la cara, mandó a su compañera... Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Se la han de ver como campeona. Yo me imagino que sí, pero para eso, Nayo, obviamente, me toca faltar otra vez, y ya te habían advertido. Y ya me había advertido. Rui, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Por qué no hablabas con la verdad y les decías que estabas buscando ya el procedimiento para irte a otro lado? Es que como eran becas muy estrictas por la parte de la UNESCO, pues Marrocos ganó una licitación, ya no sé en qué año, y varios países de África van a estudiar allá, pero no son tan abiertos en esa parte de permisos. Es como un cierto número de faltas es porque no estás comprometido con el programa y te vas. Entonces, Tiene lógica. Así es. Entonces, si me enfermo, obviamente, tengo un comprobante, es diferente. Entonces, ¿cómo le hago? Pues, era, o sí, acá para seguir tu camino, o sí, acá para quedarte estancado. así es. Entonces, llegó un momento que dije, a ver, Rui, tienes que tomar el riesgo, se vuelve a faltar. Llego al consulado y la señora que me había atendido me ve y voltea y manda a su compañera que me atienda. Señor Rui, ¿para cuándo se quiera la visa? Yo dije, quiero la visa para ayer, porque están retrasando mi programa, yo no hablo español, tengo que llegar a España, tomar clases de español para poder cursar la maestría. Por el tiempo que tardó todo el proceso, desde que empecé el proceso de beca ya voy tarde. Y sin la visa todavía voy más tarde. Entonces, tomaron mi pasaporte, imprimieron la visa, yo me acuerdo de haber sentido mi pasaporte caliente con la visa recién impresa. Ese día me trataron de lujo, casi, casi con tapete rojo. Entonces, me regreso a la universidad en Marruecos, pero ahora sí en una situación diferente, ya para despedirme. Yo no soy partidario de ser vengativo, pero, Nayo, te tengo que decir que me encantó dar una cachetada con guante blanco. ¿Cómo fue la cachetada con guante blanco? Llegué y dije al maestro que estaba, ahí estaba un maestro, el maestro tal, y esos alumnos de este programa, me da chance de despedirme de mis compañeros porque me voy de Marruecos. Ah, sí, claro, hijo mío, sí, claro, muy amable el maestro. Yo me subo, y compañeros, tengo algo que decirles. ¿En francés? Ok, mis amigos, yo quiero que yo les voy a decir. Amigos, tengo... Ah, no, no te dije que hablas francés, güey, te dije que se lo dijiste en francés, yo no te voy a entender, güey. Perdón, perdóname, güey. Perdón, perdóname. Yo dije, ¿qué güey? Es a mí. Entonces, yo me subo y les digo, ¿sabes qué? En francés, les dije, obviamente, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Me voy, me voy a hacer mi maestría en España y fue un gusto conocerles. Entonces, se alborotó la clase y disfruté de ciertas miradas. Digo, bueno, este ciclo para mí terminó, entonces, de aquí yo ya tengo que, ya lo voy a seguir, ¿no? Entonces, no, yo me tocaba viajar al día siguiente. Entonces, agarro mi pasaporte, iba a viajar por ferry, iba a cruzar de Nador a España en 45 minutos. Entonces, llego para cruzar y traigo mi pasaporte de mano y el marroquí que checaba las visas dice, ¿usted no puede viajar? Y yo dije, pero, esto pasa porque estoy salado justamente porque intento hacer las cosas y aparecen los obstáculos porque son cosas completamente diferentes porque si no intentas no vas a tener ningún obstáculo. Si no intentas no vas a tener ningún obstáculo. Así es. Entonces, llego, no, yo, entonces, yo digo, oye, pero, ¿por qué no me dejas pasar? Dijo, no, si tú quieres viajar, vía al aeropuerto y tomaba un avión. No, yo no tenía ya ni un peso, ya había cancelado mi beca en Marruecos. Apenas tenía para cruzar y llegar a España y otra vez ser becado. Pero, ¿por qué esa gente se enseña a hacer las cosas complicadas? Es que no entiendo, Nayo, pero, ¿sabes por qué? Una parte digo que es un poco de envidia, no sé, o decir por qué él sí y yo no, pero tú no me conoces, tú no sabes mi historia. ¿Por qué crees que yo no tengo el derecho? Aparte, cuando tú, como la persona que debe checar las visas, no eres la autoridad para... ya el país me autorizó una visa, tú tienes que hacer tu trámite y pasarme. ¿Y todo eso se lo dijiste? Sí, se lo dije, pero ahí sí, en francés, perfecto, y pues dije, no, tú no vas a viajar. Y Nayo, y me estaba pidiendo dinero. Me estaba dando corajo a mí. Y yo entendí que quería dinero, que yo le diera dinero. Aparte, que no tenía, Nayo, pero no tenía por qué pagar algo extra cuando ya había gastado ya un montón de lana para poder viajar. Y se me rompió el corazón, Nayo, cuando veo que el ferry arranca y yo no estoy adentro del ferry. ese sonido no se me olvida, lo tengo aquí hasta la fecha. Y yo dije, no es posible. Después de tanta lucha, hay una persona que no tiene ningún derecho y me está diciendo que no puedes pasar. Entonces, se me vino el mundo encima y yo escuchaba al señor hablar en árabe, hay una palabra en árabe que dicen, asia, asia es como decir, esclavo o algo así y me apuntaba el dedo. Pues me daba un coraje, Nayo, que no podía perder la cabeza. Pues peor. Te rompe la visa. Me rompe la visa, me quedo en un país que no es mío, que no quisiera yo estar viviendo mucho menos encarcelado. Agradezco lo que me dio, pero se había terminado mi ciclo. Claro. Entonces, me marca mi maestro Joaquín Herrera Flores. Otra vez el de la carta. Otra vez mi ángel terrenal Rui, ¿qué pasó? Yo, maestro, no me dejaron subir al ferry. ¿Pero por qué, Rui y el maestro no me dejaron subir? Yo no sé lo que haya movido ese maestro, pero dijo Rui, hay un segundo ferry, es el último del día, solo hay dos. A ver cómo le hacemos para ese ferry, tú te subes porque te subes. Qué árbol, qué angelote, güey. Entonces, llegó el segundo ferry, yo imagino que él haya hecho algunas llamadas, no sé qué es lo que le movió. Pero cuando llegó el segundo ferry, ¿y con el mismo güey que te dijo que no? Con el mismo güey, con el mismo pinche güey, perdón. Me había un paso y ya no me dijo nada. Y me tocó pasar y me senté en mayo y me acuerdo el ferry había una parte que estaba descubierta. No estaba tan lleno porque tenía dos opciones. Me había tocado el segundo que me tocaba de acento a una parte que estaba descubierta. Y yo dije, a ver, Rui, ponte las pilas, mejor cámbiate allá atrás porque no más falta que pase una pinche piraña y te agarra el pasaporte y ya valiste. O te regresan, cabrón, o llegas a España ilegal sin pasaporte. Nada, que estás así y sí, obtuve mi visa. Y se la llevó entonces yo dije, no, 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 no puede ser. Entonces yo agarré mi pasaporte pero con tal fuerza en año y me fui a sentar en el último lugar donde nadie me veía. Yo con el pasaporte así, aferrado a mi pasaporte. Entonces, obviamente, llego a España y estaba de reto de que tienes que ir a la universidad. Las clases ya habían empezado, había como dos meses que habían empezado las clases. Yo no hablaba español, la gente suele decir siempre que el portugués se parece al español, sí se parece, pero no lo es. En la realidad, no lo es. Entonces, llego al programa, estoy haciendo la maestría y a la par estoy tomando clase de español y los libros eran así de gruesos, algunas de algunas materias. Yo me sentía que me volvía loco. Sentía que me volvía loco. Entonces, la maestría que estudié en España era una maestría de derechos humanos, interculturalidad y desarrollo. Y en España conocí a la que hoy es mi esposa mexicana. ¿A mexicana? A mi María Joaquina. ¿Y es güerita de ojos azules? No, no lo es, pero es mi mexicana que me trata súper bien. Esa sí me trata bien. ¿Para qué quieres? Que me dice, negrito, te amo, cabrón. Muy bien. Entonces, ahí la conozco. Y ella decía, oye mi amor, pero esa maestría en derechos humanos, interculturalidad y desarrollo, tu carrera en relaciones internacionales, ¿en qué vas a trabajar? Eso es para trabajar en el gobierno y aquí tú no estás en Mozambique, no estamos en México, estamos en España los dos. Entonces, yo dije, ¿tengo que considerar otra cosa? Sí, mi amor, a ver qué vas a hacer, pero busca algo más comercial que te puedas vender mejor. Entonces, me investigo y me dice mi esposa, me digo a mi esposa, mira. Ahí todavía no era tu esposa. No, no era mi esposa. Era tu novia. Era mi novia. Pero, ¿cómo son certeras las mujeres para aconsejarlo? La verdad. Sí, la verdad que sí. Y soy honesto, Nayo, cuando la conocí, fue donde yo pude descansar, de ser ese superrui siempre que todo puede solo. Yo dije, ¿puedo compartir algo con alguien más? ¿Puedo compartir algo con mi pareja, con mi novia? Y aparte, la cultura latina, como me cuidaba y la comida, y de aquí soy. De aquí no me voy, cabrón. Entonces, me postulo para una segunda maestría, ahora te ha sido un MBA. Entonces, yo ya dije, bueno, Rui, tú ya te sabes la regla. Nunca fuiste de 10, nunca vas a ser de 10, pero tú postula, cabrón. No pasa nada. Entonces, postula la maestría, el MBA, Master in Business and Administration, y sale la lista de los alumnos admitidos. Mi nombre no estaba en la lista. Yo digo, ah, bueno, ya no me duele. Pero, bueno, ya que voy a la universidad a ver qué puedo hacer. Llego a la uni, ahí estaba la que llevaba el programa, y un señor atal, no me acuerdo cómo se llamaba, oye, quiero saber, ¿ya salió la lista de los postulantes que se quedaron? Sí, está en la plataforma de la uni. Y yo, ah, ¿qué crees que no la vi? De casualidad, ¿tienes la lista impresa? Sí, aquí la tengo. Agarró la lista, Nayo, y dijo, ¿cuál es tu apellido? Mashalele. No, 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 no estás. Y volteó la hoja, ah, sí, aquí estás. Era el último nombre, Nayo, puesto a mano. No te lo puedo. Te lo juro por mi vida. Si ese día yo no voy a la universidad, yo nunca me entero que fui admitido al programa de la maestría. Guau. Yo dije, hay un Dios, hay el universo, lo que querramos llamar, yo siempre digo. Hay un Dios, hay universo, pero hay voluntad. Hay voluntad. Así es. Si no hay voluntad, Dios y el universo te había puesto ahí. Así es. Pero si no quieres ir, pues entonces nunca te vas a dar cuenta. Es como la parábola esta que dice, este, pues yo siempre estuve ahí, es que me iba a ahogar y te estaba pidiendo que llegaras por mí y me salvaras. Pues te mandé una lancha, te mandé esto, y tú querías que yo bajara y te salvara. Es lo mismo, exactamente. Así es, Nayo. Así es. Y estudiaste tu maestría en business. Ajá, estudié mi maestría en business. y cuando estudié la maestría se embaraza, aquí es mi esposa el día de hoy. Entonces, y la beca era muy, no era para que tuviéramos un hijo, la verdad. o sea, entonces, a los, pase el tiempo, ella trabaja, a los siete meses ya se sentía muy cansada para poder trabajar. Ella en su momento trabajaba de mesera. Y en España los dos. Y en España los dos. Ella trabajaba de mesera, entonces ella dice, bueno, Rui, yo necesito que ya busques chamba. Ya fue mucho estudio. Ya fue mucho estudio, cabrón. Ya, ya dedica a hacer algo, cabrón. Algo que sea rey de tu hable casi, casi, ¿no? Y aparte es un carácter súper estricto. Y... Como María Joaquina, Sí, como María Joaquina, pero con amor. Pero con amor. Entonces, me dice, Rui, tienes que hacer algo diferente. Entonces, ya, lo bueno es que ya casi terminaba la maestría y tenía que hacer unas prácticas profesionales, pero en España que las pagan con un sueldo decente, aunque sean prácticas. Entonces, a los ocho meses, ella, yo consigo la chamba por parte de la maestría. Entonces, ella se queda en la casa. Un mes más, nace mi hija. Mi contrato era por seis meses. Entonces, pasan los seis meses, Nayo. La empresa estaba encantada con el trabajo que estaba haciendo. Y... yo ya iba a firmar el contrato. Y mi esposa, antes de salir ese día, dice, mi amor, estaba con mi niño en los brazos, y dijo, mi amor, hoy vas a firmar el contrato indefinido. Yo, sí, mi amor. ¿Ya ves que así se puede? Decían que no, pero sí se puede. Entonces, yo voy muy contento a la empresa. Llego, veo a la directora de marketing que estaba, siempre muy amable, pero ese día traía una cara, una cara un poco diferente, ¿no? Una cara diferente. Yo, ¿qué pasó? Dijo, Rui, no te tengo buenas noticias. Y yo, pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? No te vamos a dar el contrato. Pero, ¿por qué no les gustó mi trabajo? ¿Qué hice mal? Dijo, no, Rui, lo que pasa es que al director de recursos humanos no le parece tu color de piel. Así. No me digas eso. Estás de acuerdo que si pasas ahorita los truenas, pero con una demanda inmediata. Sí, Nayo. Si me viene el mundo encima, porque ya tenía a dos personas que mantener. Entonces, obviamente, en ese momento, Nayo, me empezó a llegar todos los fantasmas que había escuchado antes. No puedes, no puedes. Te había dicho que no vas a poder. Dale un pañuelito. Te había dicho que no vas a poder. Entonces, en ese momento, Nayo, te soy honesto, me acordé de una película mexicana antigua, que se llama Mis Angelitos Negros, algo así. Angelitos Negros, claro. Él hizo Pedro Infante y luego hicieron una versión nueva. Es que estaba la niña. Hay hermosa película. Ajá. Que la ajera negrita, creo, y la mamá, la güerita, no la quería. Entonces, echó harina y dijo, mamá, ahorita que soy blanca, si me quieres. En algún momento de mis fantasmas, cuando empezaron a aparecer, yo dije, me dije, a lo mejor me echó un costal de harina y voy con el cuate de RH y digo, oye, cabrón, aquí estoy. Contrátame. Realmente, sabía que eso no iba a suceder. Entonces, yo agarro todas mis cosas personales que tenía. Entonces, me empecé a mover. Me empecé a ir a mi casa en el camino. No, yo no quería llegar a mi casa. Yo no quería llegar a mi casa ese día. Entonces, llegué a mi casa. Estaba mi esposa con la niña en los brazos, ¿no? Y ella emocionada. Dice, mi amor, mi amor. Qué bien, ¿firmaste el contrato? Yo dije, no, mi amor, no firmé el contrato. Y me decía, pero, ¿por qué, mi amor? Me dijo, me preguntó y yo dije, mira, mi amor, no firmé el contrato porque, porque soy negro, por mi color de piel, ¿qué te puedo decir? Entonces, ella se quedó pasmado, no sabía qué hacer y por primera vez, Nayo, en mi vida, no me sentí mal por ser negro. No, estoy orgulloso de serlo y jamás voy a cambiar esa percepción. Pero me sentí mal porque por ser negro estaba perjudicando, aún sin querer, a dos personas que no tenían la culpa de la enfermedad mental que muchos tienen todavía en la cuestión de las razas, ¿no? Pero entonces, yo tuve ganas de decir, ¿sabes qué, mi amor? Búscate una pareja diferente, búscate una pareja con otras características para que no padezcas ese tipo de situación, pero no se lo dije. ¿Pero pensaste? Lo pensé. Mi esposa, muy valiente y fuerte como es, dijo, ¿sabes qué, Rui? No me importa. Tú no perdiste nada. Tú no perdiste trabajo. Esos señores te perdieron a ti. Tú eres chingón. Tú eres un cierre de luz, cabrón. Entonces, adelante, mijo, levántate. qué maravilla, los esposos, qué barbaridad. Entonces, yo digo, bueno, si me dolió en su momento, bueno, todavía cuando lo revivo, parece que... llorar es descongestionar el alma, hay que poner un letrero aquí y llorar es descongestionar el alma. ¿Verdad? Limas. Sí. Entonces, yo agarro y a mis esposos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que está cabrón, tú y yo aquí extranjeros y con este tipo de situaciones, con una niña en los brazos. ¿Tu niña nació de color? Es una mezcla, es una... Es un café con leche hermoso, o sea... Es hermosísimo. Para que sepan, la mezcla de Mozambique y México es chingosísima, ¿eh? Ah, bueno, la hacen unas personitas maravillosas, de verdad. Qué padre, Te felicito por tu actitud, de verdad. De verdad, Rui. ¿Y qué hicieron? Gracias. Entonces, lo que hicimos fue, a agarrar nuestras chivas, obviamente, y decir, bueno, pues vamos a México, ¿no? Entonces, vamos a la embajada de México, en Madrid, para solicitar la visa. Ese mismo día, mi esposa, le tocaba viajar con la niña a México y yo iba a viajar después porque tenía todavía unos trámites que hacer en la universidad. Permitimos los papeles los dos, mi esposa me acompañó, pues bella mexicana, no pasa nada más, para la niña, para que no hubiera temas. Entonces, tramitamos su acta, todo muy bien. Y me dice en la embajada que no podían, de México, en Madrid, que no podían darme la resolución de la visa ese mismo día. Tenía que regresar al día siguiente. Yo, sin lana otra vez, pero bueno, ahí pedí albergue en la casa de un cuate que estaba en Madrid, al día siguiente regreso a la embajada. y llego, entrego mis papeles otra vez, y digo, bueno, necesito la visa. No, yo se repetía la historia de... No lo puedo creer. Se repetía la historia de Marruecos. Entonces... ¿Te dijeron que no te la podía dar? Me dice un... ¿Cómo se llama? No sé si llamarle... Las personas que atienden para las mis cónsuls, creo, ¿no? Me dice, no, el cónsul decidió no concederte la visa. El embajador, el cónsul, así me regresó la... mi expediente. Me dijo, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué no vas a dar la visa? Yo, ¿necesito hablar con el embajador? No, para hablar con el embajador mínimo con tres meses de antelación. Yo, ¿pero qué me estás diciendo? Yo no voy a quedar aquí en un país ilegal. Ya ni siquiera voy a tener cómo renovar mis papeles y voy a dejar a mi esposa y mi hija solos. Solas. Dije, no, no es tu esposa, tú no estás casado. Yo dije, sí, pero tengo una hija. Yo creo que el lazo que tenemos ahorita vale mucho más que un papel. No, no te vamos a dar la visa, señor. En ese momento ya mi maestro Joaquín Herrera Flores había fallecido. Ya no tenías al ángel, güey. Pero, ¿qué chingón fue Nayo? Porque parecía que lo escuchaba. En ese momento, Nayo, recité la frase más chingona de la carta, del documento, del escrito que había hecho cuando estaba en Marruecos. Y les dije, no por escrito de voz, yo dije, ustedes están violando un derecho básico de un ciudadano de ir y venir según la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1940 y tantos. Y les voy a demandar si no me da mi visa. No, paró. La embajada paró. Todos que estaban ahí se quedaron. No manches, ¿qué onda con este cuate? El señor que recibió mis papeles, un segundo, por favor, se metió. Veinte minutos después, veo la puerta grandotota de la embajada, como esas puertas del banco así de acero abrirse. Sale un señor muy elegante. Dice, ¿quién es el señor? ¿Quién es Ruy Mashalile? ¿servidor? Pase, por favor. Ándale, no que tres meses. Yo, por dentro, yo pude entrar allá. Paso, Nayo. Y el embajador me recibió súper bien. Dijo, señor Ruy, ¿por qué no te quieren dar la visa? No sé, que me diga usted. Dice, yo no estaba enterado, señor Ruy. Y agarró su teléfono, marcó a alguien más, no sé qué dijo, no sé qué sucedió, pero dijo, el funcionario tal de la embajada, otra vez me está ocasionando problemas. Colgó el teléfono y dijo, en Mozambique se habla portugués, ¿verdad Ruy? Sí, se habla portugués. ¿Te importa que hablemos en portugués un rato? ¿Me das una clasecilla? ¿Una clase de 10 minutos? Porque me encanta el portugués. Yo por eso, yes, ya tengo la pinche vista. Qué cosa. Hablamos, Nayo, 10 minutos, pero me di cuenta que el embajador no tenía nada que ver con lo que estaban diciendo estos cuatres. Sí, claro. Porque a veces juzgamos sin ni siquiera indagar. Totalmente. Súper buena onda el señor. Después de 10 minutos se levanta conmigo, se me acerca otra vez a la recepción y dice al señor Ruy hay que darle la visa ahorita en este preciso momento y que le den con entradas múltiples por si hay que regresar a España y otra vez ir a México a cualquier trámite que necesite. Nayo, una vez más me di cuenta de que si tú buscas lo que tú buscas realmente te está buscando a ti. Es una correlación de atracción. Si tú frenas lo que te busca lo que estás buscando también se frena. Si tú avanzas avanzas hasta hacer un match. Totalmente de acuerdo. Pero está en que realmente busques para encontrar. Así es. No busques para siempre buscar. Así es. Porque si no nunca vas a encontrar. Así es. Cuando tienes algo correcto es correcto Nayo. Aparte tienes el objetivo bien, bien centrado. A veces nos perdemos y queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo y no podemos. Y decimos nunca nada bueno nos sucede pero oye ¿en qué te has enfocado? Fíjate cómo todos los bloqueos que te han pasado en tu vida les has dado la vuelta por precisamente no darte por vencido por lo que te acaba de suceder. Y esta última parte que me estás platicando es precisamente el resultado de terminar creyendo en ti y ya no necesitar al maestro Joaquín. Así es. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y creo que ahorita te volviste tú el maestro Joaquín. Así es. De muchas personas. Así es. Es correcto. Es correcto. Mejor no pudiste haberlo dicho. Yo soy el maestro Joaquín ahora de muchas y muchas personas y voy a hacerlo de millones de personas y ya lo verás. No me queda la menor duda. No me queda la menor duda. Llegaste a México y te hiciste mexicano pues ya hasta albureas y todo. No, mira, digo una cosa. Yo, de los países en que he estado fuera, de los países en que he estado viviendo, visitado, en ningún de los países yo me había sentido tan integrado como en México. jamás me había sentido tan integrado. De verdad, México para mí ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida. De lo mejor. Yo me acuerdo siempre cuando llegué a México, por ejemplo, era la feria del pueblo de mi esposa. ¿De qué feria es? De Nopala, de Villagranes, de Hidalgo, cerca de Huichapan. Entonces, mi cuñado me compró, mira, yo mido 1,94 metros, pero en ese momento pesaba 60 kilos. Imagínate, casi 2 metros y pesaban 60 kilos. Entonces, mi cuñado me compra unos pantalones de vaquero, unas botas de vaquero, sombrero, camisa de cuadrito. Yo parecía el Woody Negro, ¿sabes? De Toy Story, la versión Untold Story, la versión que nunca salió. Pues ya salió la sirenita. Esto es a lo mejor. Pero no fue bien aceptada. Yo no quiero correr ese riesgo. Yo sé dónde puedo brillar, no te preocupes. Y no vas por ahí. Qué barbaridad. Entonces, te fuiste a la feria vestida de vaquero. Me fue a la feria vestida de vaquero, ¿no? Y sí, literalmente, parecía un Woody Negro cuando veo. No manches, ruido. Pero, ¿qué tal la bienvenida que te dieron? Ah, súper bien. Súper bien. Ya hasta gordito te pusieron. Ah, sí, ya, ya. Está mal y todo. Pero mira, felizmente, me encanta la garnacha, las gorditas, sopes, pambazos. No te puedes imaginar. ¿Volviste a Mozambique después de toda esta trayectoria? Sí, he vuelto a Mozambique. ¿Y qué tal? Mi mamá no creía que realmente yo estuviera bien. porque, gracias a Dios, ya la situación mejoró. Ya les va muy bien a mis hermanos, a mi familia en Mozambique. Pero mi mamá creía que yo estaba mintiendo. Entonces dijo, Ruy, yo voy a estar tranquila hasta el día que yo vaya a México y vea realmente cómo te tratan para que yo esté tranquila. Yo, mamá, tranquila. En México no es un tema mi color de piel, mamá. Tú tranquila. Y aunque lo fuera, no pasa nada, mamá. Yo estoy en mi camino. Yo sé a dónde quiero llegar. Y si eso es un obstáculo para muchas personas, pues para mí no lo es, mamá. Lo que es un obstáculo para muchos yo voy a convertir en una ventaja. Ahí son así, mamá. Esa es mi misión de vida. Si yo no lo hago, mamá, me voy a morir infeliz. Mamá dijo, este cabrón es bien inicio. ¿Cómo se dice eso en Mozambique? Dice, bueno, este rapaz, es muy chato. O sea, es en portugués. En portugués, ¿no? Entonces, pase el tiempo, mi mamá, hijo mío, voy a llegar tal día a México. Trámite su vista, fue su vuelo y llegó a México. Mamá, aquí vivo, aquí vivo en esta casa. Yo la casa, mamá, no es, no es un montaje, porque ahora estás aquí. Aquí vivo. Ah, ok. ¿Qué más? Ah, mañana te invito a mi chamba. Hablé a mi jefe, oye, mamá, jefe, mañana puedo llevar a mi mamá a la chamba. Sí, tráetela. Mamá, esta es mi oficina, mamá, este es mi equipo de trabajo. Esta gente me reporta a mí, yo reporto a esta persona. Y no hay ningún tema, mamá. Me llevo súper bien con ellos. Mamá, y no es montaje. se quedó mi mamá pasmada, no sabía qué pensar. Y empezaron a caer lágrimas, yo entendí sus lágrimas, porque fue la confirmación que ella tuvo, como diciendo, mi hijo ya no regresa a Mozambique. Y le dije, mamá, literalmente, hoy por hoy, aquí me tratan mucho mejor que allá, no porque Mozambique sea malo, pero me ha acoplado tan bien, me ha recibido tan bien, mamá, que tengo una vida normal. Voy creciendo, soy exitoso, mamá, y voy por más. Fue mi tranquilidad, Nayo, porque mi mamá se pudo regresar a Mozambique tranquila, sabiendo que su bebé estaban buenas manos. Pero claro, no fue todo un proceso nada más de que todo fue las mil maravillas, no, fue un proceso de adaptación también, de llegar, de buscar chamba, de buscar chamba durante dos años y no encontrar, porque sí, hay de ser muy políglota, dos maestrías, una carrera, pero no tienes experiencia. Entonces, ¿cómo le haces para empezar a chambear? Durante mucho tiempo, cuando, la primera chamba oficial que me dieron en México fue de practicante. y la gente, no manche, ¿cómo puede ser? Con maestrías, cuatro idiomas, vas a empezar de practicante, yo ganaba dos mil quinientos pesos. Obviamente, no podía yo mantener a mi familia. Mi esposa estaba en Hidalgo con mi suegro y mi hija. Yo, me ayudaba una persona en Querétaro, me quedaba en su casa. No me rentaba el cuarto porque no me alcanzaba para pagar. Yo vivía a favor. Y cada fin de mes me llegaban dos mil quinientos pesos, yo dejaba mil quinientos a mi esposa, yo me quedaba con mil pesos, que era básicamente para el transporte. Entonces, empieza otra etapa de tu vida en la que dices, híjole, está cabrón. Volteas a ver, ves gente exitosa y todo eso y tú dices, bueno, quiten ellos que yo no tengo. Pero, me acordaba que Rui, acuérdate de tu camino. Acuérdate de tu camino, cabrón. Ese es parte de tu camino. Sí, cuando venía mi esposa para acá, íbamos al centro, hay un restaurante en el centro cerca de una fuente, no me acuerdo el nombre, pero está cerca de una fuente muy bonita. Yo veía a la gente entrar al restaurante, cosas que muchas veces pensamos que son tan normales, tan comunes y que no las valoramos, no agradecemos, no agradecemos. Estamos tan inmersos, somos tan egoístas como seres humanos que no tenemos temo para agradecer las cosas. Yo veía a la gente entrar en el restaurante y yo no podía entrar. Yo decía, manches, ¿qué tengo que hacer para que algún día pueda entrar ahí? ¿Con mi sueldo de practicante? Jamás. Y la gente me decía, regresa a dar clases de idiomas porque de ahí vas a sacar algo de dinero. Pero nadie, no es lo que yo quería hacer. Sí las daba porque tenía que comer. Pero yo dije, algún día yo voy a entrar en la industria. Algún día voy a entrar en la industria. Porque admiraba mucho los grandes ejecutivos con su maletín en los aeropuertos. Yo decía, estos cuates van a estar bien cabrones, van a ser muy inteligentes. Para que estén viajando de un país al otro para ir a una empresa o a alguna ponencia o algo importante, a una capacitación. O sea, yo algún día quiero llegar ahí. Obviamente, en ese momento yo ya no reportaba nada de mi vida a Mozambique. Porque todo lo que yo quisiera reportar en ese momento dirían, estás mal. Te lo dije. Estás mal. Yo ya no quería esas voces de mi cabeza. Ya estaba harto de esas voces. Elegí no parar de compartir. A veces había situaciones cabronas que a veces ni tu esposa te puede apoyar. Lo que quieres es abrazar a tu mamá. Si no la puedes abrazar es marcarle. Y escuchar que ella te diga, hijo, te amo. Pero no podía hacerlo. Porque la iba a hacer sufrir aparte. Y no me iba a hacer bien porque ella va a decir, hijo, regrésate. Y yo no soy de rajarme, Nayo. Soy necio con ganas. Vaya que lo he visto. Entonces, va a ser el tiempo. Entro a, entro, me dan un, mi primer contrato oficial después de las prácticas es una empresa. Entro a una empresa muy buena, alemana de planeador y comprador. Pero, ah, ahí está el tema. Una cosa son las, eras tarde practicante, otra cosa es dar clases de idiomas. Pero otra cosa, ya hay lidiar, lidiar con tus compañeros. Otro tema diferente. Cómo decir, qué palabras usar, si voy a hacer directo, si no voy a hacer directo. Estamos todos en el mismo nivel. Fue un tema de adaptación bien cañón. Y empiezas a ver en las empresas esta ruptura que hay, esos conflictos, a veces ese chismerío que hay. Y dices, ¿para dónde me hago? No sabía cómo solucionar este tipo de problemas. No sabía cómo lidiar con esa situación. Pasa el tiempo, Nayo, me ascienden a supervisor. Otro reto más. Porque ahorita ya tengo a gente que me responde a mí, que me reporta. Entonces, ¿cómo yo lo voy a lidiar con estas personas? Error de ellos, obviamente, es un error mío. Y nos faltaba, también voy a ser honesto, aquel que no estaba muy contento de que este cuate me vino a quitar la chamba. Yo llevo aquí 20 años y no tengo el puesto, pero tampoco tengo que estar explicando a nadie mi camino, lo que he pasado para llegar a donde estoy. Entonces, es cuando empiezo a desarrollar mis habilidades, todavía con mucho más detalle, de cómo lidiar con las personas en el trabajo. Porque era experto en lidiar con las personas fuera de trabajo. O cuando yo era el maestro de idiomas. Bueno, entonces, empecé a darme cuenta, Nayo, de que a lo mejor, aunque yo no fuera el súper técnico, no supiera las cosas, no fuera el máster del mundo técnicamente en las cosas, pero algo que siempre tuve fue la inteligencia emocional, Nayo, que es muy importante. De hecho, Daniel Goleman, que a mí me encanta, que es el padre de la inteligencia emocional, lo comenta. Existen dos tipos de inteligencia, la cognitiva, que es la que nos garantiza sacar dieces, conocimiento técnico que tenemos y la emocional, que es la habilidad que tenemos para lidiar con el ser humano. Para mí es más importante. Y la más importante, que es lo que nos falta el día de hoy. Entonces, y está un 80% para la inteligencia emocional y un 20% para la cognitiva. Entonces, crecí, Nayo, en las empresas. Algún día dije, bueno, ¿cuándo me va a tocar a mí viajar fuera del país? Porque todavía no me había tocado. Yo quiero sentir esa sensación de traer un maletín y de viajar en primera clase. Entonces, hay un día, yo siempre sigo mucho mi intuición. Dije a mi esposa, yo tengo que ir a trabajar hoy. Era un sábado. Dije, oye, mi amor, tú no trabajas los sábados. Pero algo me dice que tengo que ir. Voy, encuentro a un señor, me pregunta, ¿quién eres? Yo digo, soy el gerente de logística y me dice el señor. Y yo pregunto, ¿y usted quién es? Ah, soy el nuevo presidente de la empresa de la compañía. Híjole, se me hizo el apel chinita. Y a lo mejor le hubiera hablado de forma diferente y me dijo lo siguiente, ¿sabes qué, Rui? A partir de hoy tú eres mi brazo derecho. Y la siguiente semana vamos a los Estados Unidos, vamos a viajar a los Estados Unidos. Yo estaba súper, y no puede ser, no puede ser. Yo, jefe, no tengo visa, vamos a tener que posponer el viaje. Me esperó el tiempo, el trámite de la visa para Estados Unidos. Viajamos un jueves. Y esa ya te la dieron de volar. De volar. Ah, esa ya me la dieron de volar. No, y fíjate qué chistoso, esa ya me la dieron de volar, qué chistoso, ¿por qué? Porque cuando llegué, el cónsul que estaba, ¿ves? Cuando llegas a la embajada de Estados Unidos, hay varios, ¿no? Y dices, híjole, este tiene cara de grinch, este es más amable, ojalá me toque con este. Y me tocó con el que yo veía en mi percepción, que tenía muy, era muy serio, que estaba denegado en las visas, pero así, la madre es. Entonces, llego, entro en el pasaporte, y de repente, con una sonrisa de este vuelo, dice, Mozambique. Y yo, sí. Ah, es que estuve de cónsul en Mozambique hace dos años. Es el primer mozambiqueño que veo aquí. Literal, en plática, en plática. Y digo, mira, dos cosas, Ruy, dos noticias, una buena y una mala. Yo, dije, la mala. Dije, la mala es que, solo te puedo dar visa por un año por los convenios de los países. La buena, es que te voy a dar la visa. Me dio la visa, Nayo, una semana después, yo estaba viajando a los Estados Unidos por primera vez. A lo mejor para muchos van a decir, ¿a qué he estado? Pero para mí, ya era viajar como un ejecutivo, ya con reconocimiento por parte de una empresa. Viajamos un jueves, estaba con mi jefe, y la junta era el viernes. Pero, Nayo, llegué al aeropuerto con traje y corbata y maletito. Porque así querías estar. Y mi jefe me dio una barrida, así como, ¿qué te pasa? O sea, la junta es el viernes, en la tarde, en la tarde, estamos viajando un jueves, y tú ya vas así, vestido. Y no me dije, no, está bien, me siento bien así. Así me he visto todos los días. No sabía que no. Entonces, obviamente, Nayo, pues, yo ahí, en avión, primera clase, era mi sueño. Lo cumpliste. Lo cumplí. Vaya historia. Vaya historia. De verdad, te felicito. Y es muy inspiradora para toda la gente que está viviendo en los esques. Ah, sí, los esques. Para toda la gente, es que no se pudo, es que me negaron la visa, es que mi mamá me dijo que no la iba a hacer. ¿Cuántos esques has vencido en tu vida, Rui? Uf, si los contara, sería, si me dieran un peso por cada esque, yo sería millonario. Yo sería millonario, literal. No, más bien por todos los que venciste. Así es. Esos valen por 10. Muchas gracias, Rui. Gracias por esta maravillosa historia, tan inspiradora. Gracias por esperarme estos casi dos años en estar en esta entrevista. Y gracias, porque personas como tú inspiran a personas que están buscando y que todavía no lo logran. Te voy a usar tu canción, mi querido Rui, a ver qué sale. Ok. Muchas gracias, Nayo. Nomás una cosa más quisiera comentarte antes de terminar. Lo que sigue después de esto, yo nací para servir. Si yo no sirvo, yo no vivo. Lo que sigue después de todas estas vivencias de mi vida, siempre digo a mi esposa, yo estaría siendo muy egoísta cuando llegue mi día que me tenga que ir de este mundo, me fuera sin haber podido compartir esta experiencia de mi vida, sin poder impactar positivamente a las personas. a las personas. Entonces, agradezco a dónde he llegado, a dónde estoy, pero todavía tengo un vacío y ya no es cuestión de dinero, es una cuestión de satisfacción y esa satisfacción va a llegar cuando yo pueda dar, llegar a más personas, sea conferencias corporativas y el tema de la inteligencia emocional corporativa está muy cabrón. Somos personas antes de tener cargos, pero nos olvidamos muchas veces y también poder llegar a más personas en general en la sociedad. si Dios me lo permite, yo estoy seguro que sí. Ese es mi siguiente paso, Nayo. Y me voy a acordar siempre de ti, porque estoy seguro que de esta conversación alguien me va a ver y yo sé que lo voy a lograr. Muchas gracias, Nayo. No tengo la menor duda que así será y tampoco tengo la menor duda que sigues teniendo muchos ángeles a tu alrededor que lo van a permitir. Gracias, mi querido Rui. Gracias y estoy seguro que pronto te voy a ver en el escenario y te voy a aplaudir con gran orgullo por que estés aquí conmigo. Gracias. Gracias. Vamos a ver qué me trae mi querido Panda. Rui, qué excelente historia. Vamos a ver qué sale de estos ritmos. Aquí ya entró Mario. Ya regresé. Ya regresó. He venido Mario. Estaba afinando el tambor. Mi querido Panda, vamos a ver qué nos vas a tocar el día de hoy. A ver, vamos a... Esto es pura alegría, güey. A mí, pura alegría. Sí, nada de dramas. Empezamos, listo. Esta es la historia de una persona que nació en Mozambique. alegre soñador con una familia que nunca nada le faltó. Aunque a veces no había esa percepción, gran seguridad. Rui empezó a crecer. un día a los nueve años, un día a los nueve años, él vio carrusel, vio a Cirilo como quería conquistar. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? María Joaquina. yo quiero ser parte de algo que esté fuera de aquí. De aquí, ese sueño lo platicabas con tu mamá. Te decía, hijo, no sueñes, de aquí no saldrás. La situación afuera es muy diferente. Lo que quería ella era que no sufriera, pero no lo sabía expresar. Quería que su niño estuviera siempre orgulloso de ser. A Rui no se le quitaban esas ganas, esos sueños y dijo, yo lo voy a lograr. Voy a ver qué es lo que se puede hacer, pero yo de aquí voy a salir. Pediste informes para una beca, se rieron de ti. Te decían, con ocho no te la van a dar. ¿Cómo no? A Rui le empezaba a valer y por su sueño fortalecido estaba. Siempre, siempre que te dedicabas y que te enfocabas, las cosas lograbas. Así que, yo necesito esa beca porque yo me la merezco más que los demás. Porque yo tengo ganas de crecer y tengo ganas de estudiar. Así que, a Marruecos voy a ir a dar. Pues, ¿qué creen? Que se la dieron. ¡Lo consiguió! Y Rui a Marruecos fue a dar. Sin hablar el idioma en donde dicen el África Blanca. Él fue a dar. Situaciones que cualquiera lo hubieran doblado. A Rui le daban más fuerza. No sabía el francés, pero se lo aprendió. Y a todos enseñó. ¿Ahora qué seguiría? Porque Rui no quería parar ahí. Rui quería seguir aprendiendo, estudiando. Quería seguir conociendo nuevos países. Y entonces, España. España le ofrecía una beca para maestría a personas que tuvieran excelentes calificaciones. Y una vez más, Rui no las tenía. Él era de ochos, pero con una inteligencia emocional muy por encima de los demás. Así que, la beca fue a buscar. Y de igual manera que consiguió la primera la obtuvo otra vez. ¡A España voy a dar! ¡Qué felicidad! Sin embargo, una falta tenías que generar. Y en eso, ahí estabas empezando a escoger si faltar. Si faltar que te podían la beca quitar en la maestría que todavía no terminabas o simplemente arriesgar y ir a conseguir esa beca. Cuando llegaste, una vez más te topaste con una situación que no era para ti un impedimento para lograrlo. la beca te la dieron pero una vez más el señor te iluminó y te dijo ve a preguntar no solamente en línea vaya a estar ya que la primera impresión fue no quedó en su nombre no veía el rubio machere dijo nada pierdo con ir al momento de que llegaste y le pediste a la señorita información sobre los que habían quedado en la beca le dijo ¿cuál es su nombre? Soy Ruy mi macha le le hice que la voy a conseguir ella dijo su nombre no está aquí tiene usted la lista impresa por favor pero la digital no sale yo la quiero ver al decir mire aquí no está pues vuelta la hoja y el último con lápiz se escribió Ruy Machele lo volvió a conseguir ya está la beca eso verdaderamente te hizo sentir seguro y te ibas forjando sin saberlo para lo que te tocaba y te tocaría en la vida vivir cuando la gente quiere y cuando realmente lo cree y la fe sostiene no hay impedimento que lo pare así que seguí adelante la segunda falta pues ahí vas tú otra vez te tocó una de esas personas que nada más uno no quiere encontrarse en la vida pero que finalmente son grandes maestros pues usted por aquí no viaja ya con la visa dada ya te ibas a subir al ferry ya te habías casi despedido de la gente pues no no podías tú regresar ya te habías despedido de la gente no podías fracasar pero ¿por qué no puedo viajar? no usted no puede viajar porque tendría que tomar un avión pero tú no tenías ni dinero para comer ¿cómo el avión ibas a poder comer? pues no pasa a lo lejos el ferry se fue sentías una frustración total porque en ese ferry tú deberías estar y estabas viendo como el barco zarpaba y tus sueños se esfumaban y no tenías lana ni para regresar ilegal sin beca y el ferry se aleja el ángel apareció una vez más se me olvidó decir que la primera vez también estuvo ahí el monstruo ¿quién sabe qué volvería a ser ese hombre desde el cielo ahorita nos está escuchando y nos está diciendo algo hice bien hay un ferry que se va a ir el último de la noche así que ahí quédate porque te tienes que subir y vamos a ver cómo le hacemos se me olvidó decir que la primera vez que te entró Joaquín a decir que mandó un mail para que te dieran la visa porque al cónsul no le gustó tu color y que finalizaste dándole clases de portugués algo tú vas a hacer pero a España te vas a creer de repente ese hombre que te la negó la subida por el ferry movió salió y al ferry te subió a España fuiste a dar y la historia continúa a España fuiste a dar y todo fue felicidad porque ahí conociste tu media naranja a lo que siempre soñaste pero Nora güerita era mexicanita más bonita aún con la sangre mexicana latina y gran compañera los paradigmas rompió te hizo entrar en razón y se embarazaron con el corazón Rui está estudiando una maestría una maestría que no sabemos si nos va a dar para vivir o no porque en donde vas a trabajar con gran visión ella te dijo a México nos vamos allá buscaremos otra cosa pero antes métete a un MBA y Rui seguía dándole y seguía obteniendo lo que quería porque esa seguridad él ya la tenía y sobre todo el querer y el amor en ti era lo que te sostenía y con esa mujer a tu lado no hay nada que nos parara y esperando la bebé qué gran felicidad pero qué mucha responsabilidad hacia dónde te iba a llevar solo Dios dirá cuando terminaste el MBA a México los preparados estaban para regresar para conocer un país nuevo el niño que quería viajar un país más iba a conquistar se adelantó ya primero con la bebé una hermosa huerca que era el motor para que tú no pararas nunca de crecer y una vez más te topaste con pared y ahora fue en la consulada o de México en la embajada de México que te dijeron tiene que esperar una vez ya con el antecedente decías que irá a pasar no me vaya nuevamente a rechazar y Joaquín ya no estaba para ayudar pero lo que bien se aprende nunca se olvida y cuando te desnegaron la visa entonces todo empezó a recordar a acomodar y tú qué le dijiste ustedes están violando los derechos básicos de un ciudadano de ir y venir según la declaración universal de las Naciones Unidas él les va a demandar si no me dan la visa la embajada paró a todos y voltearon a ver y de repente dijeron espéreme tantito ahorita vamos a ver qué onda entraron a la puerta del embajador que tres meses te ibas a tardar en poder verle a los ojos para decirle es una injusticia lo que están haciendo conmigo y aparte te habían dicho que al embajador creo que no le gustó tu color o algo así ¿no? sí que no le parecía no me iba a dar la visa por alguna razón decidió rechazar la visa decidió rechazar la visa nada más pues al momento de que todo paró la puerta se abrió el embajador con una sonrisa te vio y él te dijo ¿qué pasó señor? pues que me negaron la visa que porque usted había dicho que yo ni siquiera me acuerdo sí él fue el que le diste las clases de portugués así es después de ahí él salió dijo denle a él la visa para ir para entrar múltiples veces para cuando él quiera regresar un país más aquí lo van a aceptar llegó a México Rudy a un país más le dieron botas paqueras un pantalón y una cuadros de camisa sombrero y Rudy se convirtió en el Woody Woody negro el Woody negro un Woody con gran aventura en México comiendo tan mal el chicharrón y todo lo que le dieron aquí el chamaquillo que dueñó que llegó con 60 kilos y dos metros casi de altura imagínate que era un fideo que le decía ¿qué pedo? le dieron de comer mamado se puso y a una empresa quería entrar y a otra dos años después nadie lo contrataba y decía ¿qué voy a hacer? de práctica entró sin importarle que era maestría y casi un superdoctor pero quería crecer para volver otra vez a Mozambique diciendo que sí se puede que todo se puede así que nadie le quitaba su obsesión de enfrente de poder cumplir su visión su sueño y su corazón latía para cumplirlo pues ahí siguió le dieron ahora sí su primer contrato porque el primero no se lo dieron bueno eso fue en España pero en México todo cambió lidiando por ser ya el supervisor a su equipo se ganó y empezó a descubrir que la inteligencia emocional estaba muy por debajo de lo que debería de estar en las empresas entonces lo empezó a entender lo empezó a estudiar con Goldman de profesor de todo lo que le decía en sus libros de corazón y Rui empezó a cambiar el destino él quería seguir creciendo y un sábado que no iba a ir a trabajar porque no trabajaba los sábados algo le decía que tenía que ir se encontró a un señor que estaba por ahí trabajando en sábado que nadie iba usted quién es le preguntó yo soy el gerente logístico señor muy bien y usted quién es soy el nuevo presidente de la compañía y el verte aquí me da una gran confianza así que en mi mano derecha te vas a volver y a viajar vamos a empezar a hacer Rui soñaba con viajar con un traje y un portafolio y en todos los países visitar pero como buen ejecutivo con la frente en alto y decir que lo logró pues la visa no se la dieron más bien no tenía visa americana esa sí se la dieron sí y cuando fue dijo señor no tengo visa americana pues no te preocupes cuando la tengas aquí estamos pero mi mano derecha desde aquí empezamos cuando llega al consulado Rui volteó a ver a todos ya con el antecedente de las negaciones anteriores dijo a ver ahora que me va a tocar le tocó el que todas las visas denegaba oh que va a pasar y al momento de llegar a la ventanilla le dijo Mozambique yo fui consul allá que felicidad verte aquí es la primera visa mozambicana que llego a dar así que bienvenido claro está pero solamente vas a hacer por un año así que la noticia es que si la tienes pero la otra es que en un año la tienes que renovar pero los United bienvenido serás de ahí se dio lo que siempre Rui soñó viajar en avión en primera clase y aunque la junta era el viernes con su jefe él llegó trajeado bien boleado y feliz de estar ahí en primera clase el viajó su madre aún no se la quería y le dijo mira mijo que hasta que tú me lleves ahí y vea todo entonces voy a tranquilizarme de repente un día te dijo llego tal día a México yo quiero constatar que lo que me dices es verdad porque creo que lo que me dices no es verdad porque no quieres que sufra ella en su interior quería corroborar que su hija que su hijo lo logró de repente llegó aquí está mi casa madre mía y no es una apuesta en escena aquí está mi trabajo madre mía y tampoco es una farsa todo es realidad cuando tu madre volteó a ver lo que habías logrado entonces le diste paz porque siempre supo que lo lograrías y retó siempre tu ser para que no claudicaras los padres a veces hacen cosas que no comprendemos pero que nos acompañan durante la vida para que siempre logremos lo que venimos a hacer y eso es parte de lo que quizás ahora tú tienes que transmitir a la gente porque lo que has logrado es para seguir inspirando a la gente a tu hija es para que agradezcas a Dios continuamente que te lo permitió hacer y ahora a todos se lo expresas gracias gracias oye duró como 15 minutos la canción ¿verdad? pero muy bien 19 19 minutos 19 minutos las rodas más largas igual como tu estatura nada más la estatura muy bien Roy muchísimas gracias por esta gran historia bienvenido a tu casa muchas gracias aquí en Monterrey hoy conociste ¿ya conocías Monterrey o no? no ya ves sigue conociendo el cabrón Dios te bendiga hermano y siempre siempre serás bienvenido por acá muchas gracias 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 ok ¡Gracias!